Vale, puedo hacerlo. ¡Hemos oído tiros! Infectados. ¿Qué? La chica está infectada y se ha escapado. Mal asunto, tengo. Vale. Ya sé que la empresa todo tiene este armado y los saques de aquí. Vamos a ir. Vale. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 No hay de qué avergonzarse. Supongo que no. No es tu estilo, ¿verdad? Puedes probar a suplicar. ¡Te jodan! ¿Crees que me conoces, eh? ¿Crees? Pues te diré algo. No tienes ni idea de lo que yo soy capaz. ¡Sali! ¡Para! ¡Para! ¡No me haces nada! No pasa nada. Soy yo. Soy yo. Soy yo. Mira, mira. Soy yo. Ha intentado. No, no pasa nada. No pasa nada. No pasa nada. Ya está. No pasa nada. ¡Gracias! ¡Eli! ¡Eli! ¿Me has oído? No. ¿Qué? Mira, el hospital. Ya hemos llegado. Venga, niña. Sientes la brisa, ¿eh? En un día así me hubiera sentado en mi porche a tocar un poco la guitarra. Sí, una vez termine esto, te voy a enseñar a tocar. Sí, seguro que te gusta. ¿Qué me dices, eh? Eli, te estoy hablando. ¿Eh? Ah, sí, claro. Me parece genial.